En un operativo inopinado del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Chilca, se intervino a los trabajadores de las empresas de seguridad que laboran en las diferentes entidades bancarias del distrito, con el objetivo de fiscalizar y verificar la documentación correspondiente para portar armas de fuego del personal de seguridad de cada establecimiento. Y la tarjeta de propiedad pertenece a esta empresa, León Securit. Eso está mal. Esto no medita propiedades de seguridad y confesión. ¿Se contacta el arma de fuego? No está bien, pero un carnet. ¿Cómo le dieron el carnet? Fue verificando que está en trámite para pegar la identidad. Si yo le pregunto acá a la identidad. El trabajo conjunto se realizó con los integrantes del Códice Chilca, como la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, la Unidad de Serenazgo de Chilca, la Subgerencia de Comercialización y el Área de Defensa Civil. El día de hoy hemos hecho un operativo conjunto con la Municipalidad de Chilca a través de la referencia de comercialización, Defensa Civil, Serenazgo y como también ustedes pueden ver la presencia del Ministerio Público, la Policía Nacional y nosotros. Es un trabajo conjunto para poder ver y garantizar el servicio de seguridad privada que se brindan a las entidades como son las cajas municipalidades y las entidades bancarias. En este operativo se ha encontrado alguna observación de que había un portador de arma de fuego en una de las cajas que no tenía la presencia de portar arma de fuego y también se ha hecho la identificación de la tarjeta de propiedad. En el operativo se intervino a las siguientes entidades bancarias, Caja Huancayo, Mi Banco, Caja Centro, Caja Arequipa y Caja Trujillo, donde en esta última entidad bancaria se retuvo el arma de fuego de un trabajador de seguridad perteneciente a la empresa de seguridad León Seguriti en vista de que no portaba la licencia para portar arma de fuego. Finalmente, el jefe de la unidad de serenazgo de Chilca, Eden Melgarejo, mencionó que estos operativos a través del CODICEC se continuarán realizando de manera inopinada por la seguridad de los ciudadanos del distrito de Chilca. A través del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana que lo preside el ingeniero César Damas, hemos desarrollado un operativo inopinado a todas las empresas de seguridad que prestan este servicio a las diversas entidades financieras de nuestro distrito. Ha participado la Fiscalía de Prevención del Delito, la SUCAMEC, la Municipalidad Distrital de Chilca a través de sus áreas de serenazgo, defensa civil y comercialización, en los cuales se ha visitado a la Caja Huancayo, Mi Banco, Caja Centro, Caja Arequipa, Caja Trujillo, en el cual se ha verificado que todo este personal de seguridad tenga sus documentos en regla, como son el tema de la licencia de portar armas, que también el armamento que ellos llevan sea autorizado para desarrollar este tipo de actividades. Pero se ha logrado intervenir a uno de estos vigilantes de la empresa León, que no tenía la licencia de portar armas, por lo cual la oficina de SUCAMEC ha procedido de comisar y levantar el acta correspondiente para proceder con las acciones de acuerdo a ley. Y todos estos operativos se van a seguir realizando en nuestro distrito para tener un distrito con una mejor calidad de vida. Gracias por ver el video.